www.bancocreditcop.com Somos Banco Credit Cop. Posiblemente usted nos conozca. Nuestros orígenes se remontan a 1918. En ese momento apenas terminada la Primera Guerra Mundial, un grupo de vecinos y pequeños comerciantes con voluntad solidaria crean en el porteño barrio de Villacrespo, la primera caja mercantil. Desde entonces, la idea del cooperativismo se fue expandiendo en la ciudad y en el conjunto del país. Así, diferentes instituciones cooperativas de crédito comenzaron a cubrir las demandas de profesionales, comerciantes y pequeñas y medianas empresas que claramente necesitaban apoyo financiero. En 1958, como consecuencia de esa dinámica de solidaridad y crecimiento, los cooperadores fundan el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Finalmente, en 1979, 44 cajas de crédito, constituidas esencialmente por asociados pymes, se reúnen para fundar el Banco Credit Cop. Desde entonces, estamos empeñados en el ejercicio de un cooperativismo participativo, activo y esencialmente solidario. Esa fue y es nuestra meta. Por eso decimos que estamos con las pymes desde siempre. Las pymes están en las raíces y en el corazón de nuestro banco. Desde allí que contamos con una vasta experiencia, competitividad y un profundo interés en apoyarlas en su crecimiento. El Banco Credit Cop fue creado como una entidad sin fines de lucro para contribuir al desarrollo económico y social. Quienes trabajamos y participamos de la gestión del banco, tenemos una firme actitud ética de servicio, compromiso y pertenencia. Por eso no tenemos clientes, tenemos asociados, personas, empresas e instituciones que pueden participar a través del voto y de distintos mecanismos de control de la gestión del banco. Este esquema garantiza además una absoluta transparencia en la gestión. El Banco Credit Cop cuenta con una red de 245 filiales unidas por una moderna infraestructura tecnológica, lo que permite operar con eficiencia en todo el territorio nacional. Nuestros servicios cubren dos áreas básicas, banca empresa y banca personal. Banca empresa, liquidación de haberes, cobranzas, pagos, cuentas corrientes y líneas de créditos especiales de diversos tipos, son algunos de los servicios que ofrecemos a nuestros asociados. Y a través de la Fundación Banco Credit Cop, brindamos asesoramiento a la medida de cada empresa e impulsamos el contacto internacional de nuestras pymes con potenciales clientes y proveedores. Pero además, Credit Cop acompaña a las empresas en sus negocios con el mundo, comercio exterior, exportación, importación, operaciones especiales y mucho más. Banca personal, ofrecemos desde créditos automáticos para cubrir una urgencia hasta créditos hipotecarios y personales. También tarjetas de crédito y débito con importantes beneficios, asesoramiento para inversiones y contratación de una amplia variedad de seguros. Para facilitar las operaciones de las empresas y las personas, contamos con una amplia red de cajeros automáticos y terminales de autoservicio que, sumados a la banca a Internet, dan mayor comodidad para operar desde su empresa o su casa. Banco Credit Cop está fuertemente inserto en la comunidad, desarrollando actividades conjuntas y apoyando en forma efectiva a las entidades de carácter social. De esta manera, cooperativas, mutuales, cámaras empresarias, universidades, fundaciones, colegios profesionales, entre otros, se ven atendidos por el accionar solidario de nuestro banco. Todos hemos crecido, nuestros asociados y nuestro banco, pero queremos seguir creciendo. En síntesis, el deseo que usted crezca con nosotros no es una mera formalidad. Es nuestra razón de ser, el núcleo de nuestro trabajo. Por eso, lo invitamos no a ser nuestro cliente, lo invitamos a ser nuestro asociado, a participar y a crecer con nosotros. Bienvenido a la banca solidaria. Bienvenido a Credit Cop, el banco cooperativo más grande de América Latina, donde democracia y eficiencia no son términos antagónicos, sino que se complementan y sintetizan, conformando un corolario superador para la gestión económica en una sociedad democrática.